Soy de los gallos más jugados de este lado Hoy me doy cuenta, tengo todo controlado Voy caminando como siempre me he tumbado Y a varios criticones ya los he dejado lados Porque fueron agresivos los consejos de mi abuelo Al que te critique dijo déjalo chimuelo Por eso es que me gusta solo pienso en darle suelo Así es que más vale que no se meta en este duelo Espero que se la crea y no me rete pariente Porque de un verga soy yo lo voy a dejar sin dientes Así es carnal, este vato no le miente Por eso es que en la flota siempre un ambiente es caliente El terreno ni lo tiente, el peligro es latente Y si me topas en la calle camarada, detente Le caigo con mi gente, pueda que lo reviente Siente su mente, muerte persiente si es que atente Que ahora los patos le tiran a las pistolas Son esos pendejos que solo atoran en bola Me ven de frente y me corren las chabalonas Se dicen muy cholos pero la neta son cholas Que ahora los patos le tiran a las pistolas Son esos pendejos que solo atoran en bola Me ven de frente y me corren las chabalonas Se dicen muy cholos pero la neta son cholas Se dicen malantros, se dicen pandilleros Y hasta en su barro tienen la fama de boleros Esos culeros dicen ser los meros meros En triunfos individuales, marcadores puros ceros Lero, lero, morrito grosero A mí no me apantallas con decir que son rateros Me vale verga tu tipo de tranza Me da risa cuando la policía te alcanza Se acaban tus finanzas, te abandono tu raza Sigue presumiendo que te metes a las casas Ya les advertí a mis rivales No por nada tenemos la fama de chacales Así es que ni critique a mis carnales Porque las consecuencias en serio serán fatales Ahora los patos le tiran a las pistolas Son esos pendejos que solo atoran en bola Me ven de frente y me corren las chavalonas Se dicen muy cholos pero la neta son cholas Y ahora los patos le tiran a las pistolas Son esos pendejos que solo atoran en bola Me ven de frente y me corren las chavalonas Se dicen muy cholos pero la neta son cholas Ja 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 Es el Salma ¿Cómo va? Trucha con el estilo de la doble S Estaba advertido y ahora voy con todo Subele, súbele carnal pa' que sube Trucha Sayulita Nayarit controlando Dominando el micrófono cabrón Llega, llega, llega Soy Salma ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias por ver el video.